Buenas a todos. Hoy tengo que hacer un vídeo. Llega ya un poco tarde, pero tenía el deber moral de hacerlo. El otro día entré a Horizonte con Cuatro en el programa de televisión de Iker Jiménez, donde son gente encantadora, pero hubo una tertuliana ese día. Sara Santaolalla, podéis ver un debate que tengo aquí con ella en el canal. No queda muy bien parada, pero bueno. En sí ella no suele quedar muy bien parada nunca, porque lo que ella hace ya habla por cómo es. Pero bueno, yo me puse sin señalar ni decir nada de ella. Yo me puse a hablar de lo que había pasado, del problema del feminismo y de otras cuestiones. Y por lo visto le vio de sentar muy mal y me llamó fascista después de mi intervención. De hecho, dijo que el problema de España es que gente como yo, o sea, gente fascista, tuviera voz. Solo en el 8% de los casos estas agresiones se convierten en denuncia finalmente. Tienen miedo, ¿y sabes por qué tienen miedo? Por discursos como los que hoy hemos escuchado, de criminalizar a los hombres, de un fascista dando lecciones a feministas. Pero si Roberto lo enfrentó. Entonces hemos llegado a un punto en el que hay cierta gente que son como los defensores de la libertad, de la igualdad, de los derechos, de todo, entre infinitas comillas. Ellos deciden quién puede hablar y quién no. Claro, porque esto es la democracia, que puedan hablar solo quien ellos quieran. Estamos hablando de una mujer que no hay más que ver cualquier intervención suya para darse cuenta de que está vacía en conocimientos, solo habla de lemas, no tiene nada más. Es del PSOE. Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis? Y es una persona que, igual que otra mucha gente, es enchufada en tertulias y en programas. No estoy hablando del caso de Horizonte, pero esta chica va a muchos sitios. Yo coincidí con ella en 7NN. Yo era de extrema derecha por ir a esa televisión y ella no. Ella era chiqui. Porque, claro, como es del PSOE, pues, toda la gente que nos suele criticar está persuadizada. Entonces, no hay ningún problema. Ella puede hacer lo que quiera. Es una persona que siempre está dando gritos, interrumpiendo. Es difícil entablar una conversación. Entonces, cosas porque como no sabe de nada, ¿de qué va a hablar? Es muy prepotente. Siempre está como mirando a la gente por encima del hombro. Ya sabemos cuál es su mérito principal en la vida, aparte de ser del PSOE. Todos lo sabemos. Y tenemos que estar aguantando sus monsergas. Y luego es una persona que es muy dada a difamar y a decir tonterías por las espaldas. Es otra cosa que también es muy dada a ello. Y a mí me molesta que gente que no sabe definir lo que es el fascismo... Yo nunca le he... Cuando he oído a esta chica hablar de fascismo, ella siempre está con... Bueno, es que todo lo que suena a conservador, a reaccionario, a todo lo que va en contra un poco de lo que es el pensamiento único del sistema, eso es fascismo. O sea, ya no habla de movimiento de época, no habla de método de dominación de la burguesía, no habla de determinada ideología reaccionaria, por supuesto, pero con una serie de características muy concretas que forman esa doctrina ideológica, ella suelta que es fascista a todo el mundo. Porque si yo soy fascista con cómo soy y mi trayectoria, no quiero pensar lo que es un señor del PP para ella. O sea, no estoy hablando de extrema derecha, de no, 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 no. Cualquier cosa que no sea el PSOE. No os quiero ni contar lo que será. Pero este tipo de tertulianos ignorantes es como una plaga en televisión y en radio. Yo en radio siempre he querido meterme en alguna tertulia y participar de forma cotidiana en tertulias, pero claro, es que las radios que hay... Es complicado porque están como en una guerra civil y, claro, gente como yo no encajo en ningún sitio. Entonces es complicado. A mí Iker Jiménez me dio una oportunidad muy buena y de vez en cuando me llevan. Y yo se lo agradezco mucho porque a mí me abrió una puerta que es complicada para gente con un perfil como el mío. Y cuando digo un perfil como el mío, no digo un perfil difícil o complejo. No, no, no. Estoy hablando de un perfil de alguien que no se casa con nadie, que es coherente con lo que él piensa y que no va a decir otra cosa que lo que él piensa. Ni le va a bailar el agua a nadie. Entonces eso es un perfil, claro, muy complicado para determinados medios. Entonces me cuesta mucho ir a sitios grandes, porque sí, verdad, hay sitios pequeños que sí que me llaman a veces y voy. Bueno, voy si son gente profesional y gente que yo considero que hacen una buena labor, independientemente de la ideología de la editorial, por así decirlo. Yo, por ejemplo, hay veces que voy a periodista digital, porque soy colega de Josué y creo que hace un muy buen trabajo y voy por él. Y a mí siempre me han tratado muy bien. Y yo cuando he ido a sitios es porque, bueno, una vez he ido una vez y ya no he vuelto a algunos sitios, porque efectivamente no eran como yo quería o como yo creo que debe de ser, un medio, un mínimo de profesionalidad y que te dejen hablar. Pero eso no, es muy difícil, no existen los medios grandes, incluso los pequeños tampoco. Y alguna vez puedes ir un día, pero luego dices que aquí no quiero venir. Y yo en Horizonte pues he estado muy a gusto. Bueno, digo he estado porque he ido, pero bueno, me siguen llamando, o sea, estoy muy a gusto. Y estoy muy agradecido de Iker Jiménez. Pero bueno, los tertulianos tienen su propia opinión y su forma de actuar. Normalmente la gente que suele ir suele ser gente encantadora, pero hay casos en los que, bueno, pues a veces puedes tener disputas. Y no es una cosa que haya tenido yo solo. Hace poco vimos a Ramajo que tuvo problemas con Alan Barroso. Bueno, problemas. Alan Barroso hizo lo que no debía y ahora tiene un problema él. Pero que son cosas que pasan. Son cosas que pasan y es normal que así suceda. Yo por lo general me suelo llevar muy bien con todo el mundo, siempre que sean respetuosos y sean de la ideología que sean. Me da exactamente igual. Yo juzgo a la persona, no a la ideología. Y juzgo en el sentido mío personal, no de que sea como un juicio, sino de mi opinión sobre esa persona y el trato con esa persona. Yo he conocido gente muy interesante en televisión y radio. No solo en Horizonte, pero en Horizonte también. Pero creo que hay una plaga de tertulianos que dicen todo el rato lo que se les manda. Y son gente que en cuanto les sacas de ahí cortocircuitan. Porque no tienen pensamiento propio, no tienen pensamiento crítico y tienen una escasez de conocimientos sobre los temas que hablan manifiesto. Por ejemplo, el típico Antonio Maestre. Pues es una persona que va de experta y en lo que es experta es profundamente ignorante. En lo que es experta. Y lo hemos visto cuando habla, por ejemplo, de fascismo y habla de Rafael Ledesma en vez de Ramiro Ledesma. Y se pone a hablar sobre lo que él cree, porque leer no lo ha leído. Y ese es perpéntico. Y el resto de gente dice, no, sí, qué experto eres. Y no. Y esto es un poco lo que le pasa a Sara Santalaya. Ella es del PSOE y por lo tanto puede hacer lo que quiera. Pero ese es su gran valor. Su gran valor es ser del PSOE. E ir de feminista y ya está. Es mujer feminista y progresista. Y de ahí no... No puede sacar más porque no hay más. Es como una carcasa vacía. Y luego le gusta mucho hablar. Es muy bocazas. El otro día... Bueno, coincido con Paula Fraga o yo hablé con ella después. Y luego vi que había estado poniendo comentarios y cosas como faltando al respeto. O por lo menos yo veo que es como una falta de respeto. Y de una forma ruin como separando a las feministas de primera y de segunda. Y quién es feminista y quién no. O sea, me recuerda actitudes clásicas de esta izquierda que tenemos. y que son verdaderamente lamentables. Porque a este tipo de feministas... No hablo de Paula. A este tipo de feministas... Yo creo que es que las mueve solo el rencor y la envidia. Sé que la gente puede decir ¡Qué machista! Bueno, que digan lo que quieran. Lo creo firmemente. Creo que es su motor. Y de hecho, incluso con gente de la derecha, de chicas que son antifeministas, pero que van también un poco de empoderadas, también pasa. Y las mueve la envidia y el rencor. Y eso pasa mucho en lo televisivo. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el feminismo. Porque esas chicas de la derecha son de la derecha blandita. Es decir, de la derecha que en el fondo son woke también y que en el fondo han aceptado la mayoría de los preceptos feministas. Entonces, para mí, van un poco de la mano. Y se comen unas a otras. Y su motor, como vuelvo a decir, es el rencor y la envidia. Y creo que es lo que le pasa a esta chica. Luego yo creo que ella es consciente de sus limitaciones y cuando alguien critica precisamente el tipo de cosas que dice o que hace, se lo toma de una manera muy infantil. Muy infantil. De hecho, cuando estaba yo hablando, yo oía. De hecho, luego me lo han contado, pero yo oía a los como si tuviera 14 años y urticaria y no pudiera estarse quieta en una silla. O bueno, más y otra cosa. Pero algo picaba ahí, desde luego. O sea, algo estaba picando y escociendo a niveles estratosféricos. Y no tengo por qué estar aguantando que me difamen constantemente. Porque, a ver, en internet, con el anonimato, gente que no conoce ni su gato, pues, bueno, es normal que estén soltando mierda y demás. Pues es lógico. Es lógico. Es lógico. Pero claro, ya cuando pones tu cara y tu nombre, ya cambia. Entonces la gente se defiende y la gente te va a decir las cosas. Y yo sé que luego estas cosas molestan. Yo cuando hago un vídeo, la gente luego se molesta mucho. A mí me hacen vídeos todas las semanas, gente rarísima además. Y bueno, pues yo aprendí a... Bueno, si veo que es algo interesante, lo veo. A lo mejor puedo aprender algo. Y si veo que es gente que no vale para nada y solo quiere visitas, pues paso de ellos olímpicamente y es que ni... Desconecto el segundo uno. En realidad, no quiero saber nada. Y sigo con mi vida. No me va a afectar eso. Por lo menos a estas alturas ya. Pero yo creo que a ella sí que le duele porque de hecho me han contado que dijo que le hacía vídeos y que tal y que como que le picaba. pues entonces no digas bobadas. No te metas con quien no debes y si lo haces hablo políticamente, no haciendo estas actitudes, estos circos infantiles. Porque claro, yo me veo en la obligación de hacer este vídeo y de aclarar que se me ha difamado, que yo obviamente no soy fascista, pero si lo fuera lo diría. Yo soy una persona sin ningún complejo. Yo soy patota revolucionario, yo soy una persona revolucionaria y por lo tanto no tengo nada que ver con ningún tipo de ideología reaccionaria o contrarrevolucionaria. Por supuesto que no. Pero a mí me está difamando. Pero bueno, que esto es lo que me dicen siempre los progres. Porque no saben ya qué decirme, entonces pues me hacen el espantapájaros. Vamos a decir que soy fascista y así solucionamos la cuestión y la apartamos de todo. Pero no se dan cuenta de que nosotros estamos en la vida real, no somos un lobby de la izquierda. Entonces nos da exactamente igual. Es que nosotros a sus espacios no queremos ir tampoco. Nos parecen espacios decadentes y degenerados, incluyendo los del PSOE. Porque qué lecciones morales me va a dar una mujer que es de un partido que es el partido de Coldo, el partido de Ábalos, el partido de Begoña, el partido en el fondo del hermano de Sánchez, del partido que nos ha vendido a Marruecos, el partido que no defiende nuestras fronteras incluso cuando la Unión Europea quieren cambiar cosas y ellos quieren meterse más en el problema que tenemos. Un partido que se ríe en la cara de los españoles, que están destruyendo España. Un partido corrupto hasta la médula. ¿Y esa persona nos va a dar a nosotros lecciones de qué? Mira, tú eres del partido que está en el poder. Tú eres del partido que es culpable, totalmente responsable, de la situación que tenemos a día de hoy. Sois una vergüenza y sois profundamente reaccionarios, aunque os disfrazéis de causas supuestamente justas, de purpurina y de feministas. Sois la vergüenza nacional y no voy a permitir que una persona de esta baja catadura moral se dedique a señalarnos o decir que somos o que no somos. Mejor que no diga yo lo que pienso que eres tú, porque ahí créeme que a lo mejor no te sienta tan bien porque en este vídeo me estoy cortando no os podéis ni imaginar, ni imaginar. Así que nada, cada vez que nos hagan algo así nosotros por supuesto vamos a responder. Lo haga ella, lo haga Risto Mejide o lo haga el Papa de Roma. Me da exactamente igual. Nosotros respondemos. Y si no les gusta que respondamos, que se vayan a vivir su feliz vida y nos dejen en paz. Así que bueno, señores, quería también aprovechar este vídeo para patrocinar este libro que sale el 4 de noviembre. Si veis este vídeo después, pues ya sabéis que ya está. Está en preventa en Amazon, me hacéis un favor si lo pilláis, el fascismo en España, orígenes y desarrollo. Hay ya varios franco-falangistas que me están haciendo vídeos en contra cuando ni siquiera ha salido el libro. Así son. Así son. Luego hay un señor que me ha hecho como una respuesta a un vídeo mío, pero en vez de hacerlo del vídeo entero que es como media hora, lo ha hecho de un short de un minuto. Yo supongo que es un señor mayor y no se ha enterado bien, no ha visto el link, no sé qué habrá pasado. Entonces se ha puesto como a contestar cosas que yo en el vídeo aclaro totalmente. Entonces ya están respondidas. Por lo tanto, la utilidad del vídeo que ha hecho es nula. Nula. Hay gente insultándome ¡Oh, mira, te ha destrozado! Y es copiar-pegar. Mira, este es el vídeo de antes del vídeo de este señor. Y la gente ¡Ah, no lo sabía! Y yo, claro, igual que el que lo ha hecho. Es vuestro problema, que no sabéis, que no miráis y que no pensáis. Entonces cuando juntas todas esas cosas, pues sale un franco-falangista. Es decir, para mí es como un podemita, pero de la derecha rancia. Y la gente que diga ¡Los falangistas no son de izquierdas ni de derechas! Esta gente no son ni falangistas. ¿Vale? Así que respetaos un poco antes de escribir idioteces en mi vídeo. Un abrazo a todos y como digo siempre, ¡A seguir dando guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!